Había una interrupción hoy en el evento del High Performance Rodeo cuando un grupo de luchadores liderado por el Diablo Negro irrumpieron el escenario. Luchosos los inocentes canadienses que llegó el gol fantástico a salvar el día. ¡Suscríbete al canal! Los luchadores han afirmado que están invadiendo la ciudad de Calgary. ¿Qué saben lo que podemos esperar este 27 y 28 de enero? Con las Noticias Nacionales en México, soy Alejandro Gutiérrez.